Muy seguido miro al cielo para agradecerle a Dios Si me han salido las cosas, ocupado del Señor Muy seguido miro al cielo para agradecerle a Dios Si me han salido las cosas, ocupado del Señor Lo creyente de mi madre, de mi apa trabajador Vengo de un pueblo pequeño, soy nacido allá en la unión Donde come el que trabaja, duro hasta que se va el sol Porque el billete no alcanza, para una vida mejor Ahora por ser empresario, dicen que soy traficante Si hoy me trata bien la vida, es por años de atorarle Mejor dejen de buscarle, soy un simple negociante Y échale mi compa Arnulfo, puro rancho al cementerio Pura diferencia Con mis toros me reparo, y en la rama automotriz Me ha ido bien en el mercado, porque para eso nací Hice los miedos a un lado, pensé en grande y decidí Soy un hombre de palabras, que aborrece las traiciones Porque de amistad es falsa En la rama automotriz Por eso me ha ido bien en el mercado, porque hoy está en la fuerza Pero no hay que aprender, no hay que aprender Se va bien en el mercado En la fuerza de la fuerza de la fuerza Y es que están en la fuerza de la fuerza Y es la fuerza de la fuerza de la fuerza Y es que hay que darle a un buen trabajo Los niños de Praga 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 Para que tanto roger, para que anda tu juego. ¡Y de! ¡No se ve le paga! ¡No se le vayó a la justicia! ¡Quintecelo! ¡No se le vio, no 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 se le vio. ¡No se le vio, no se le vio, pues bueno, el toro! ¡No se le vio, no se le vio, no se le vio, no se le vio! ¡No se le vio, no 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 se le vio. ¡Gracias! ¡De balanza izquierda! ¡De balanza izquierda! ¡Vete a la subvención! ¡Conocer! 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 ¡En alto! ¡Aparde! ¡Activo dekurracho! ¡De balanza izquierda! ¡Vamos! ¡De balanza izquierda! ¡iperal Gracias, gracias, nos vamos a seguir. 5, 4, 3, 2, 1, y estos ataúdes, estos ataúdes, vamos arriba, vamos allá, vamos allá, vamos allá, ha hecho camino a la andar, a la andar echó el camino. 5, 4, 3, 2, 1, y estos ataúdes, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá. 5, 4, 3, 2, 1, y estos ataúdes, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá. ¡Vengan, vengan, 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 vengan Nosotros somos los hermanos García del rancho y el cemitério. Un de verdad a toda la gente que está haciendo todo el mundo. No se pierdan la sorpresa que desde acá nos ha estado en este año. Y gracias por seguirnos en esta parte. ¡Anda la gente, gente! ¡Adiós!